¡Hola chicos! El día de hoy jugaremos un gameplay de Slenderman Origins 2 Con mis ayudantes que me ayudan a hacer los videos que se llama De ahora en adelante estaremos ayudando aquí en los videos que somos yo Y pues avisa ahí que acá abajo en la descripción pues Valdo pondrá los nombres de nuestros canales Y pues más que nada comenzamos con el gameplay ¿no? Que se desviertan Ojalá y que les guste Vamos a comenzar Todo sucedió hace unos cuantos años Mi hija y yo tomamos un viejo camino abandonado Y para nuestra sorpresa Finalmente habíamos llegado a un asentamiento Oye Decidimos pasar la noche aquí Nos faltaba mucho camino por recorrer Pero nunca nos imaginamos cuánto iba a tardar en realidad En la noche me despertaron algunos ruidos El cuarto seguía vacío Las ventanas y las puertas estaban cerradas Al principio no lo entendía Pero Lisa Pero Lisa Simplemente Se había ido Después de que buscarla en la posada no diera resultados También supe de un ticotivo y que los estaba buscando Me dijeron Es que no manches Ya aburré ¿Qué? Ya la quiero y y y y y y y y y ¿Qué es eso de que está adentro de la... No lo puedo... ¿Qué? Tenta... Tocame, amigo, este... Tocame, amigo... Tocame, amigo... Tocame, amigo, este... 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 2 y aquí hay otro cajón libros libros como es que la rienda tiene tantos libros sin cara tiene ok aquí hay otro cofre y está vacío ok por acá no habrá nada raro parece raro almas de luz no me mata como aquí oh por cierto creemos que una serie terraria aquí en el canal sería una buena idea para pues si tenemos si llegamos a los otros likes a los otros gameplay de lenderman origin cabrón que es eso es el glitter de minecraft no mames wein es el glitter utilizo donde los to Encuentra la llave de la piedra que unía adentro del siguiente cuadro Es este cuarto Es este cuarto Donde estaba ese Wither ¿Eso es Wither de Minecraft o qué? ¿Eso es Wither? ¿Pero cómo se puede hacer esto? No, hay que tener que hacer esto ¿Eso es Wither de algo? ¿Cómo es? ¿Eso es Wither? ¿Eso es Wither de la piedra que unía adentro del siguiente cuadro? ¿Eso es Wither? ¡Ostia, tío! ¿Ki O'v Iran? ¿No, a uno me matan, a uno me matan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las escaleras de piedra primero te llevan profundo hacia abajo y después de plataforma en plataforma, fuera de las habitaciones, ni siquiera puedo ver el techo del calabozo. Estoy seguro de que aquí pasaron cosas terribles y de que encontraré algo, alguna pista o algún indicio. ¡Adiós! ¡Adiós!